Es muy tarde y me acuesto Todo está en silencio Y no puedo dormir A auriculares puestos Mirando el techo pienso ¿Por qué yo vivo así? Yo solo quiero tocar la guitarra Y cantar Y olvidarme De los problemas Que me hacen tan mal Yo solo quiero Tocar la guitarra Y cantar Y olvidarme De los problemas Que me hacen tan mal Ya ves así lo siento Intento resolverlo El problema sigue aquí Cuando desespero Incluso retrocedo La tristeza Vuelve a mí Yo solo quiero Tocar la guitarra Y cantar Y olvidarme De los problemas Que me hacen tan mal Yo solo quiero Tocar la guitarra Y cantar Y olvidarme De los problemas Que me hacen tan mal Y olvidarme Yo solo quiero Tocar la guitarra Y cantar Y cantar Y olvidarme Gracias por ver el video